Hay una buena noticia Que para este juego Gracias a Marco Delgadillo Hay 200 dólares 200 dólares ¿Entonces tu papel es mejor y a la suerte? No, mejor de último No, hagamos algo De último saquemos Tu papelito, el premiado Y de último todos participamos Todos participamos de último ¿Puedo decir que el dinero lo rifamos? No, o sea, con papelito O lo que diga un papelito que diga no Y todos participamos ya la pena No te entendí El que queda de último es mucha más Por eso, ajá Es que sabes como hacía antes Antes hasta el límite era cuando el hombre ya caía No, porque no se puede Ahorita en la primera ronda todos van a estar fuertes Por eso, pero antes sí lo hacíamos al principio ¿Se acuerda? Por eso, es que así lo hacíamos Pero Yo por 200 dólares aguanto 5 horas Ahí es posible Vaya ¿Cómo, cómo, cómo? Al que tenga las últimas dos No, porque es injusto No, porque es injusto No, porque es injusto Porque las mujeres van a sacar a cualquiera Es que vaya La gracia de esto es que el más fuerte Llega hasta el último Esa es la gracia de esto Entonces, si lo vamos sacando así al azar Entonces Se le pierde la gracia Y si yo escojo También yo dejo las posibilidades Porque, por ejemplo El menos fuerte aquí Digamos que Felipe Después sigue Hilo Después sigue No, Henry sería el primero Henry sería el primero en salir Marlon El Chele Lo más desnutrido Entonces Marlon pasó la segunda ronda Pero Pues sí, pero ¿Y qué tal sale Los que están más prospectos para fuerte? Por lo menos Felipe Y digamos Julio Que le caen las dos mujeres Que posiblemente Es de los más De los que puede contar más Pero él solo con uno Y es que a él Le toca salir Porque le tocaban las dos mujeres Para ya ver Se hace así Como injusto Yo diría que es mejor rifado Rifado Arras tu papel Y si le tocó Borras el papel Y ahí no hay truco Porque no hay falla No hay nada Y ahí se va Y ahí se va Pues sí, pero ahí es por la suerte No es por el más fuerte Igual no hacíamos Al que Que era de último No, siempre yo Y que éramos de último Pues sí, pero yo los iba sacando El que miraba más débil Los iba sacando Esa es la cosa Es que ahorita no va a caer nadie Bueno Vamos ahorita a la prueba La cosa es que gracias a Marco Delgadillo Gracias a Marco Delgadillo Son 200 dólares Para repartirlo en este juego 200 dólares Porque a él Es uno de los juegos Que a él le gusta Porque son de los clásicos Y son divertidos Vaya chicas Por favor Esa pulsera Quítesela Esa pulsera Quítesela Todo lo que pueda rayar Tiene que poderse Si se pueden quitar El mejor que lo quite Vaya Entonces Mujeres Ustedes van a luchar Ya escucharon En ustedes Aquí es la que más luche En ustedes Si no hay para dónde Es la que más luche Vamos a dejar La última va a ser Un hombre Y dos mujeres Van a ser las que van allá Pero 200 dólares Es mucho Tocaría Quiero ver Entre 3 200 es mucho Así que vamos a dejar A los 5 Que lleguen A la semifinal O sea Dos hombres Y tres mujeres Van a tener Premios seguros Dos hombres Y tres mujeres Pero obviamente La pareja ganadora O sea Los que ganen El hombre Que llegue hasta la final Más la mujer Que dure más Van a tener El premio Más grande Asegurado Estamos hablando Quiero ver 50 y 50 Para los dos Primeros lugares Para regalo de mi abuelita 30 y 30 Y 20 y 20 Después Queda El segundo lugar El tercer lugar Que es la mujer Que llega hasta la final Que merece Unos 40 dólares Nos quedan 60 Y de ahí 30 y 30 Entonces sería 50 50 40 Y 30 Y 30 Ok Va Entonces los 5 Primero Los 5 últimos Que lleguen Hasta la última Instancia Llevan premio Ok Mujeres La música La música va a sonar Cuando la música Para Ustedes rapidito Buscan a un hombre A un macho Para subirse en él Si acaso No me gusta No me gusta Porque ustedes Van y eligen Por ejemplo La zarca Siempre elija El sapo Y así Poniendo un ejemplo Le vamos a poner Una modificación Vamos a tener Las pañoletas Y las bichas Lo van a hacer A lo bruto Sin ver A lo ciego A lo ciego Vaya Vaya ¿Ah? Puede Ajá Y que cambien De puesto Los hombres Puede ser ¿Ah? Dígame Así que En lo que caiga Ahorita En lo que caiga Vaya Entonces Ahorita Los hombres Todos son Sus postes Todos son Sus postes Como siempre El chelito ¿Ah? Como siempre El chelito Hablando Siempre La Casey Del chelito Hola El si es posta Que el es troncón Vaya Ustedes Creo que se han separado Mucho Poquito Por ahí 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 No están cerca De la base Y tampoco Están lejos Vaya Ok Ahora sí Vamos a hacer La prueba ¿Alguna duda Mujeres? No Ninguna Vaya Bailen Bailen Tienen que bailar Tienen que ser bailados No vayan tan juntas Porque tienen que ser bailados Tienen que ir bailando Las chicas Tienen que ir bailando Es punta Tienen que ir bailando Punta Bueno Vos tal vez Por eso Por eso Todas Ustedes saben bailar Punta Así que no digan Que no Vaya Uno Dos Estrella Así como La llane Mira la llane Así ve Así ve Así cabal Como la llane Así cabal Así cabal Así 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 Bailando Punta Punta Mueva 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 no el blanco rápido angie para que rápido tiene que pararte y ponerte ya le llenar le dale 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 papá paredes con los pies abiertos así tenía seis allá y ahora no aguantaba con dos subí de camila apurarte 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 y parte como macho parte como macho fuerte duro así abierto porque me puede a mí no te va a poder a vos me va a tener para que tener que saber te subir mira a ver y es que no es para como hombre hay que poner los pies fuertes papá que este bolo anda es que volver a poder subir jenny me voy a ir a la vida a la vida y y no te hagas para atrás que te va a botar ay no te hagas para atrás gracias vas a subir y no es que se aguanta pues vaya que depende de quien sea se aguanta lo que pasa es que la jenny llega y como empieza a subirse como que escalera es para otra prueba otra prueba buscaba un hombre que sepa que más fuerte entonces proponente las pilas de prueba está valla amargada así como la gente bailando 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 así como la que si ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ay, niña! ¡Vaya! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! ¡Vaya, esta es la última prueba! ¡Ahí sí, agarraron la onda! ¡Ahí sí, agarraron la onda! ¡Vamos a ver quién cae! ¡Vaya! ¡Si esto ya fuera el serio, hubiera salido la... ¡La, la, la! ¿A quién? ¡A la... ¡Nadie ha dicho que... ¡Nadie había dicho ya! ¡Ya agarraron la onda todo, dije yo! ¡Ay, hija! ¿Querés ganarte esos 50 dólares o no? ¡Claro! ¡Con este busa! ¡Entonces, díja! ¡Lucha hasta el final! ¡Ya, mamá! ¡Que se quite la camisa! ¿Quién? ¡Que se la quiten, dicen ellos! ¡No, nosotros ¡Ellos! ¡Ellos se la quiten! ¿Por eso que la quiten?! Pero como tener para subirte ahí Tienes que luchar también, no es tan fácil Hay que ver, no, pero Porque obviamente la norma se va a subir hasta arriba Pero es que en la última ronda podemos eliminar eso Y que no se suban Ya cuando vayamos más abajo, más adelante Sí, todavía Vaya, ok, ahora sí ya vamos Ahora sí Ahora sí ya vamos